Pues le damos la importancia que tiene ahora mismo el mercado, que es muchísimo. Ahora mismo la comunicación creo que es clave en una marca deportiva porque ahora mismo lo que se consume es comunicación. La gente quiere comprar rápido, comprar caliente que llamamos lo que le guste, lo quiere tener lo antes posible, sobre todo toda esta nueva generación que es la vuestra, una gente joven y nosotros hemos tenido que adecuar a estos momentos. La comunicación en una empresa es muy importante y sobre todo en patrocinios porque cuando hacemos patrocinio importante ya no es el coste del patrocinio en sí, sino luego lo que cuesta comunicar ese patrocinio. Si tienes algo importante, alguna federación importante, un equipo importante, tienes que comunicarlo. Yo diría que es más importante de la verdad que el patrocinio en sí. Después de eso cuándo me preguntas esto de la comunicación en Homa, de hecho hay departamentos de comunicación en el área de marketing, que es muy importante ahora mismo. Nosotros en Homa, bueno, una empresa que tiene 50 años y en su momento, el comienzo de Homa se empezó con el fútbol, Ale, como pecante de bota de fútbol, bota de fútbol de fútbol, bota 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 de fútbol. O sea que es una pata fundamental en Homa. De hecho yo creo que si tenemos que a lo mejor ubicar la marca como representativa o alguna marca técnica en algún deporte, si salimos de España seguramente nos ubiquen en el fútbol, seguramente nos digan que es una marca representativa y técnica y de las fútbol. Entonces para nosotros es una pata en Homa que nunca nunca vamos a abandonar y nos vamos a descuidar. De hecho yo mi incorporación en Homa, después de jugar, fue para llevar este área. Ahora estoy llevando más áreas, pero yo entro para llevar ese área. ¿Cómo lo estamos desarrollando? Pues ya llevamos años trabajando. El tema de clubes, ya sabéis que tenemos Inter Movistar, Zen Murcia, Carlo Bardosa, Pesaro, Kairat Almaty, Axe de París, Carlos Bardos, tenemos muchísimo. Yo hago uno de los clubes más representativos de ahora mismo de fútbol mundial. Y luego dimos el paso a concoger a la Federación Española, que creo que es un luchaje muy importante para todos. Nosotros estamos muy orgullosos de tener la Federación Española y a la Selección, junto con las Selecciones, Ucrania y a Rumanía. Y ahora el tema de corporaciones ha sido muy importante. Pero bueno, nosotros creo que en el fútbol sala a nivel grupal, de equipos y de selección estamos muy bien representados. Aparte de ser patrocinador, tanto de la Federación, para el balón grupal que tenéis con la fútbol sala, como la Liga de la Fútbol Sala, excelente, que es el bastador de la Fútbol Sala. Yo creo que tenemos todos, todo, bueno, ubicado en diferentes puntos estratégicos para estar siempre presente en la fútbol sala. Y luego el último paso es a nivel individual, jugadores patrocinados. Pues vale, pues eso es un montón. Te puedo decir un montón. No, pero lo que sé que todo el mundo, Piespito, Adeya, Fendeguiño, Ederlimar, Robiño, bueno, tenemos cinco horas, Pola, Edu, que es una acumulación, Ede, Juanjo. Muchísimo, no me quiero dejar a nadie, porque tenemos tantos, gracias a Dios. Y no paramos de trabajar, ¿no? Seguimos en esto. Yo, si todo va bien, ahora, una acumulación muy importante también en forma de el individual. Pues bueno, yo no dejo de incorporar, ¿vale? Entonces es importante, ¿no? Que los Pies, que los Pies que salgan, que home está, home está, porque queremos que tenemos una colección y una calidad de producto, calidad de producto, precio, creo que es muy interesante. Totalmente. Nos hacen un patrocinio, siempre se buscan retorno. Hay patrocinios, ¿vale? Que son retorno directo, quiere decir que tú patrocinas con una cantidad y tú tienes asegurada un retorno de compra directo, ¿vale? Hay que buscar más, 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 más fórmulas. ¿Vale? Y luego hay otros patrocinios que es muy importante la imagen, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo, el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Perdón, a España. El COE tiene un coste importante para Joma. El retorno directo, pues, pues, quizás no lo haya. No, 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 entonces tenemos que patrocinar, pero eso sí que te da una imagen muy buena pues estar representando al equipo español, una limpiada que es un máximo exponente del deporte, ¿no? Y también toda la gente que ve ese, ¿vale? Todas las federaciones, todos los usuarios, todos los deportistas, no solo en España, sino en el mundial. Entonces, ¿eso cuánto se cuantifica? O sea, hay empresas que lo cuantifican, pero muchas veces es complicado. Es complicado cuantificar eso porque no sabes hasta dónde llega tu imagen o que te puede revertir, ¿no? Por eso, bueno, en el patrocinio tienes que tener, pues, un poco diferentes posiciones de patrocinio para saber realmente lo que quieres en la empresa. Y esto no es una fórmula. Es una fórmula porque a veces sale mejor, a veces sale mejor, cosa peor, te sorprende muchas cosas positivamente o negativamente, bueno, pero esto es la vida, ¿no? Los patrocinios de toda la marca deportiva. Bueno, nosotros a nivel comercial se ha pasado un cambio muy grande, ¿no? En la compra online, ¿vale? Por la plataforma, en nuestra web, por el B2B, que ha crecido exponencialmente. También hay más con la pandemia, ¿no? Lo he visto que es un canal muy importante, el que estamos dando cada vez más importancia, porque antes el usuario era la compra directa, ¿no? En clientes, en tiendas, y ahora ha cambiado esa propia compra, que no todo lo estamos dando mucha importancia. Las app, que también estamos desarrollando. Y luego, sobre todo, el tema de comunicación antes, ya sabes, mucho en televisión, mucho en papel. Y ahora ese es todo digital. Y sobre todo, nosotros nos hemos dado cuenta, además, en todas las empresas, ¿no? Y sobre todo, deportivas, en las redes sociales, se toman un papel muy importante, ¿no? Casi todos los deportistas, como sea, ya en Instagram, prácticamente publicando diariamente todo lo que hacen, deportivamente, con marcas, patrocinaciones, etcétera. Entonces, bueno, nosotros, pues al final, es estar al día del desarrollo tecnológico y de comunicación, que es tan rápido, que como no estés muy atentos, te quedas atentos. Es un departamento de comunicación, el mío, el patrocinador, el mío, el patrocinador, estoy muy... Eh... En colaboración, diariamente con ellos, eh... Lo tenemos, lo tenemos claro que el camino es ese. Tanto HOMA como, me imagino, que en otras empresas, ¿eh? Totalmente. No están, están ellos, están en el cielo, estamos desarrollando influencers, varios, bueno, lo que hacen todas las marcas. Buscar esos canales, buscar esas, esas, esa persona, tal, y esa persona que, que llega con esa información masiva, muy rápida, ¿no? Que lo que queremos, ¿no? Y luego, sobre todo, el target donde queremos llegar. HOMA, la idea importante es el joven, pero no descuidamos, que nosotros tenemos, desde niños de un año, hasta gente que, que con setenta, setenta y cinco años, hace yoga, hace pilates, bandar, hacer padel, bueno, tenemos un presupuesto muy grande, ¿sabes? Tenemos tampoco que olvidar y centrarnos solos en este, en este target de gente joven. O sea, tenemos que dejarlo a todos. Yo creo que también hay que darle mucha importancia, pero sin descuidar los demás, tal y de, 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 de HOMA, que, que a veces no tienen acceso, ni lo entienden, ni tienen acceso, ni, ni quieren, a veces, ¿no? Entonces, tampoco nos podemos, diciendo que también nos estamos moviendo un poco locos, que alguien suba algo y ya, porque él lo suba, bueno, depende la persona, depende la, o sea, la, o sea, la, o sea, la, la edad, tiene más impacto. Lo que yo conozca. Yo diría que como club, por ejemplo, me, me, me gusta cómo trabaja, cómo trabaja el Internovestad. Yo creo que hace años ya le dio, entendió bien por dónde tenía que, que, que trabajar. Y siempre ha trabajado muchísimo, muchísimo, tema de comunicación, porque él, él, ese, el mundo, bueno, que más tiene, estos, así, estos, estos han hecho, pero también no tiene que comunicar, no son en España, si le llevan, ¿no? Y la verdad que luego, si sabes fuera, sabes que, 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 que conoce, se conoce, se conoce, se conoce también mucho a nuestros clubes, y gracias a Dios, eh, muchísimo al Barça, pero porque ya son personas, a finales, un punto de fútbol, pero bueno, hace mucho en el fútbol, es a la Internovestad, porque lo que hace muy bien, el Pozo, pero yo creo que ahí, yo, yo me pondría, me gusta, me gusta cómo lo hacen, me gusta, no. Además de vosotros de la agencia, como de vosotros, por ejemplo, que habéis entendido que hay que darle mucho importancia a esto, porque todos te coges un jugador, no solo es representarle a nivel económico, ni económico, lo que no incluye cierta ni a tener que usar otras necesidades, sino también saber comunicarle, ¿no? ¿Y qué quiere comunicar? Y comunicarle de la mejor manera posible, ¿no? Yo, pues, pues, eso es un avance en el que el jugador tiene que estar agradecido, y se tiene que dejar asesorar a todos los jugadores, porque yo, 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 muchas veces los jugadores, yo me incluyo que soy un jugador, no sabes cómo hacerlo, o no de la forma mejor, ¿no? Yo creo que tienen que ir de la mano, los dos puntos que te me has dicho, que no tienen que ir de la mano, tienen que estar a la de militar. Está claro que alguna campaña de estas brutales, que puede ser fenomenal, pero que no hace nada, también tiene estudios, que tiene que ir de la mano, una empresa familiar, una empresa camarón, sabe dónde está, es en el suelo, que se han hecho las cosas paso a paso, pero no lo podemos, los locos, pero también siempre buscamos, cuando hacemos una campaña, hacer algo que impacte, impacte, yo sé, no le da forma de impactar, es imposísimo que es tocar la patata, puede estar muy bien, la producción sea muy buena, todo lo que quieras, pero al final, la gente que lo ve, porque ya vemos tantas cosas, no tenemos acceso, yo menos que no estoy muy, o sea, no estoy actualizado, pero mis hijos, que ya tienen acceso a tantas cosas que están de información, que tiene que ser algo muy relevante, o que le llame entiendo para seguir quieto, y eso es lo que se tiene que buscar, pienso, es mi opinión, yo creo que vamos a tener que pasar todo, ahora yo creo que no es el móvil, es que está todo, porque es que yo creo que ahora ya la gente va paseando, y no se fija, no se fija, no se fija los escaparates, se fija, pero ya no como antes, entonces la gente yo que juega andando, y va con el móvil, o va contestando, tenemos que entender que esto es un cambio, entonces, pues todas las empresas tenemos que ir a llegar a la máxima gente posible, y lo más rápido posible, pero bueno, yo que tampoco hay que abandonar, hay que abandonar también la, como dices, la producción de sí, al final, una valla, bueno, no es muy importante, si es importante al final, son impactos, son impactos que se generan en la retina, pero vamos, está clarísimo, para las empresas, vamos a, muchísimo, muchísimo, vamos a hacer, digital. Nosotros tenemos un canal solo para Focos, a la que es Fisagrand, ¿vale?, en el que hacemos, todos los equipos, federaciones, ¿vale?, y aparte, todos nuestros poderes individuales, en el que mandamos información que le tienen que hacer, hay que subir esto a Instagram, nuestros perfiles, etc., le damos información para que lo vayan junto con nosotros, pero nosotros le damos, le damos mucha importancia, y de hecho la relación con ellos es, es, es directa, directa y habitual, ellos están informados de todo lo que hacemos en Joma, tanto en Focosala como en otras áreas, y nosotros no lo entendemos, sobre todo en Focosala, cuando nosotros tenemos tanta información, ¿no?, que dan. Este año pasa con que es el año de mundial, ¿no?, en Lituania, ¿no?, antes ya vamos a tener muchos jugadores, y ahí tenemos, bueno, es un grado 1, bueno, ya Futsal, ¿no?, Kling, ¿vale?, que subí a Futsal, que creo que va a ser interesante, vamos a trabajar sobre él, y lo que queremos hacer, sobre todo es publicar, que somos, somos Focosala, somos una marca Focosala, que investiga, que apuesta, que invierte, y que nos gusta Focosala, y yo personalmente, que encima llevo esta área, es mi debilidad, que yo soy Focosala, y una cosa que me gusta, es el mundo que Focosala, y me gustaría todavía que creciése más, y no es que sea más importante, cosa que siempre lucharía, yo creo que mejoraron los deportes de menos audiencia, yo creo que sí, porque va a ser, que no tenemos acceso a ver tanta información, ahora sí que tenemos acceso a ver, digitalmente muchos partidos, no quiero escuchar a la vez, no solo un partido que hay que televisaba, por eso, cuando jugaba, no, pues a las dos o menos cuatro, porque mucha España va a poner a ser, ahora se llamaba, podemos ver, cinco, y más todavía, ahora podemos ver los resúmenes, de todos los partidos tan informados, de cómo va a ser, a nosotros, ahora no, humano, aletismo, etcétera, ha habido un formato, que lo ha hecho la Federación de Aletismo, que es Joma, la mano de Rau Chapado, especialmente, personal nuestro, que lo hicieron muy bien, en un campeonato, en el que hicieron, en cuatro sitios diferentes, a la vez, y fue muy, creo que una idea muy buena, muy buena, porque estabas viendo varias pruebas, en un momento, y no tenías el momento de relax, ¿no? En ese momento de impasse, que no sabes qué hacer, como tienes, creo que es muy buena idea, en un deporte, que son varias modalidades, de una disciplina, entonces, bueno, yo creo que se está mejorando, y lo bueno de esto, es que te da acceso a, a ver, estoy totalmente de acuerdo, de hecho, de hecho, yo en las personas que hay, que se pierde, o lo han practicado, o tiene la suerte, de haberlo practicado, a un nivel, un poco, bueno, pues igual con gente, que domina ese deporte, se sorprende, de lo agradecido que es, no, no te puedes perder nada, no es como, o es eso, como el balumano, el padell, que dice, te da la vuelta, y se ha ido la bola, o sea, son cosas que creo, que son divertidas, y que la gente, lo va a agradecer, de hecho, de hecho, la gente joven, estamos, se hace un caño, se hace un regato espectacular, luego tiene una visión, una visualizaciones brutales, brutales, al cabo, lo teníamos como, para ser, si tenemos, cinco bienes seguidas, que no está ganando, Ricardo, creo que tiene más de unión, de seguidores, cerrago, los específicos, los seguidores, no sé, esos seguidores, no son seguidas, y encima, para mí son seguidores, que de verdad, que no es, con todo lo respeto, que no ven una camiseta, o no, que ven un baile, o no, quieren ver ese deporte, quieren ver esa persona, hacer un regate, o hacer una chilena, y lo ven, y lo ven y prestan atención, y luego lo mejor de todo esto, que quieren imitarle, o sea, quiere decir que la gente, va a querer imitar ese caño, o ese regate, no lo sé, creo que es interesante, para escuchar, eso deseo. De partista, yo me hablan ahora, voy a dar responder como de partista, sin duda alguna, siempre se quiere decir, que no me hacía, no me hacía, no me hacía, que sí, si me da otra cosa, pero es que yo también le pido, vale, de ofrecerme equipo, con un aspecto más amplio, luego aparte, si me dan, en este club de comunicación, para mí, porque es un beneficio, si me tiene igual para el jugador, sin duda alguna, sin duda alguna, tiene peso, yo hablo como deportista, ahora como marca, no lo sé, yo ahí no puedo, no puedo opinar como marca, porque no lo sé, yo trabajo con todos los representantes, con todas las agencias, con vosotros, especialmente mucho, porque tiene muchos jugadores de este sector, pero trabajo con mucha gente, y muy bien, sabes, bueno, yo creo que esto, este como deportista, yo, sin duda alguna, que ahora mismo, en este, en el momento que estamos, sin duda, totalmente, falta fundamental, la misma cualquier empresa, en cualquier agencia, de hecho, lo estáis haciendo prácticamente todos, porque lo estáis dando cuenta, que es así, que tienes que ir por aquí.